Contigo Contigo puedo darlo todo y nunca perder Con dinero me compré un remedio para ahogar mis penas Terminó siendo mi condena, solo encontré desolación Con dinero intenté curar la enfermedad del alma Pero nunca encontré la calma y eso solo está en tu salvación Es que el dinero puede comprar muchas cosas materiales Pero no las cosas esenciales como aquellas que me has dado a mí Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé Contigo fue que di la gloria Contigo tengo mil victorias Contigo puedo darlo todo y nunca perder Contigo Contigo Con dinero yo podría comprarme una mansión costosa Pero no una familia valiosa como aquella que me ha dado a mí Con dinero yo podría dormir en una cama enorme Pero nunca descansa conforme si mi vida no te tengo a ti Es que el dinero puede comprar muchas cosas materiales Pero no las cosas esenciales como aquella que me ha dado tú Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé Contigo porque vi la gloria, contigo tengo mil victorias Contigo puedo darlo todo y nunca perder Contigo encontré valor para enfrentar mis miedos Contigo encontré camino que tanto busqué Hoy contigo voy al fin del mundo, sin demasar por un segundo Contigo tengo la certeza de que venceré Contigo 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 Contigo